Hola a todos, soy Adrián Bastianes. Quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo de Alutara, la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades, a la Comisión Directiva y a todos los asociados por darme la oportunidad de forjar el futuro de esta asociación. Por unanimidad de votos y ante acta notarial, he asumido el cargo de presidente de la asociación, conjuntamente con un grupo de expertos en cada área que son quienes forman la nueva Comisión Directiva. Quiero ser breve con esto, pero bien claro. No voy a permitir que ningún ciudadano o funcionario público trate de opacar o dañar a esta institución, sea del partido político o agrupación a la que pertenezca. No me va a temblar el pulso a la hora de denunciar y accionar judicialmente contra cualquiera que vaya en contra de los legítimos usuarios, como ya lo he hecho cuando denuncié penalmente a Natalia Gambaro, logrando su procesamiento penal y posterior renuncia como directora de la ANMAC. Desde hace años, venimos sufriendo el ataque constante contra nuestros derechos, y la finalidad de Alutara es ser el nexo entre los ciudadanos y el Estado. Tenemos un largo camino por recorrer, y es por eso que quiero anunciarles que se vienen grandes cambios en Alutara, los cuales van a ser anunciados en la página web y las redes sociales de la asociación. Pero dentro de ellas les puedo destacar nuevas categorías de asociados, la inclusión de beneficios, la creación de numerosas comisiones que van a ser formadas por los asociados para que tengan una participación activa dentro de la asociación, la creación de sedes de Alutara en cada provincia y pueblo de la República Argentina, con autonomía propia e innumerables cambios que van a ser integrados en un lapso corto de tiempo, porque ya le hemos dado mucho tiempo a las entidades e individuos con marcadas tendencias desarmistas, para que traten de quitarnos a todos los ciudadanos los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y leyes complementarias. De más está decirles que voy a desempeñar mi cargo como lo vine haciendo sin haber sido presidente de esta gran asociación. Muchas gracias a todos y nuevamente agradezco a quienes confieron en mí la protección de sus derechos.